Todo el pueblo estaba reunido Para que Jesús les sanara, les sanara, les sanara Muchas personas poseídas de espíritu Le gritaban que les sanara, les sanara, les sanara Jesús sana hoy, sana hoy Jesús sana hoy Y siempre sanara Música Un leproso se le acercó Y ante él se arrodilló Le suplicó Si quieres puedes limpiarme Si quieres puedes limpiarme Música Jesús sintió compasión Y su mano extendió Al instante la lepra limpió Y sano él quedó Y sano él quedó Jesús sana hoy Sana hoy Sana hoy Jesús sana hoy Y siempre sanará Jesús sana hoy Jesús sana hoy Jesús sana hoy Y siempre sanará siempre sanará siempre sanará Gracias por ver el video